Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a empezar con eSport Manager de nuevo y vamos a irnos a otra partida. Y ya, bueno, sabemos lo que queremos. Está top. A ver si quedó mal, porque esta debería... Ella debería ir medio. Él debería ir arriba. Y se debería guardar eso, la verdad. Lo voy a tener que guardar antes de empezar la partida. Ahora, estos bonos tiraron dos por un mismo lado, así que tampoco es muy bueno que digamos, pero... Puede ser que sí, no sé. No sé si, no sé si o no, no sé si. No sé si, no sé si, no sé si. Las mataron. Bueno, ahí los agarraron por atrás, chicos. Todo está bien. Sí, se compró botas. lo que me importa a mí es que, en serio, que antes de comprar cualquier mierda, necesito comprarles primero, primero, primero la abuada del oro, porque en base a eso es lo que ellos van a poder ganar plata o no ellos están flackeando, por ejemplo, recién acaba de matar a alguien, la de tu gron que ha dado algo de oro sí, se compró bien, se compró el agua de oro y ese agua de oro es solamente para el comienzo del juego solamente para eso el comienzo de la partida el comienzo de la partida, ese buen ha amniado bastante gente todavía no los voy a quitar estos jugadores están bien cagones o nada o sea, por lo menos tengo dos jugadores que están prácticamente armados prácticamente armados pero se compró doble para tener más oro bueno qué puedo decir doble de velocidad o sea llegarás a 300 el tema es que se va a gastar la misma cantidad de plata al final fíjese lo que va a hacer ahora ahora yo con este tipo tengo lo que quiero hago lo que quiero con este tipo con este mal con este también ya prácticamente ya prácticamente todavía no pero pero por lo menos con los que los dos que les mostré están bastante los jugadores no les gané bueno he ganado todas las partidas que he jugado last match won against tyluschoice 225 80 ahora están cansados vamos el toco 2 ok 2 e 1 2 3 más 2 3 y esto es algo bueno es algo diferente que le han agregado a este juego que es oye ya puedes manipular a tu gente también o sea no solamente es manipularlos dentro del juego que está bastante logrado lo que han hecho me parece bastante bien lo que han hecho o sea no creo que no me puedo quejar en lo logrado que está siendo que es un juego que tal vez ni siquiera sé pero van a aumentar y mejorar millones de cosas o sea que no el juego está bastante bien te hacen hacer una cierta cantidad de cosas diferentes esta es la cuarta semana de amateu y yo supongo que bueno voy a poder entrar aquí y ver y viendo que que ya puedo comprarle ya puedo comprarle un puedo ponerle skills nuevos por ejemplo este boven va al medio y este boven este boven o no no va al medio no sé pero veamos qué hay esto es bueno esa cuarta semana que matas a un jugador el gom va a activar o sea va a ser a regenerar dos segundos por o sea dos segundos de vida por segundo o sea que usted recibe menos daño de la torre más 30 por ciento de daño chance de donche y ahí estaría más o menos lo que voy a repartir no voy a repartir más porque creo que no se puede incluso me están diciendo de que claramente puedo repartir más puntos prefiero agregarle igual algo de golpe y senal a mi personaje es el nivel 4 por generación de vida ahora me parece que me han dado muchos puntos para poder repartir o sea fíjense la cantidad de puntos que estoy repartiendo prácticamente estoy prácticamente repartido casi todos ahora creo que no todos creo que no todos pueden ser usados me parece no estoy seguro bueno pero eso no es mi equipo este es mi equipo ven ahí está hay cambiado de mapa ojo que genial ya bueno al principio obviamente da lo mismo ya igual tengo más tengo más habilidades como como jugaba como que vas voy a hacer un poco mejor no creo que era arriba me están sacando la mierda es por lo menos inteligente vamos 4-3 prácticamente lo mismo está muy peleada la partida no veo que haya una gran diferencia de puntos la verdad bastante igualitario abajo nos han dado una gran diferencia arriba nos están dando como caja ahora en la parte visiva guau 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 me hizo mierdas pero vamos a arreglar un poco la cargada que tiene acá este tipo porque la verdad no tiene tanto oro tampoco el tema es que acá si vendes tienes que saber qué vas a comprar más o menos porque de lo contrario vas a perder nos están ganando nos están ganando brígidamente ni siquiera es que sea nos están ganando no sé si brígidamente pero nos están ganando eso sí hay que tenerlo claro ahora algo muy importante dentro de este juego hay que comprar los objetos bien si no estamos mal y no tenemos tanta plata así que aquí hay un problema si si eso pasa el tema es que aquí por ejemplo él tiene dos bodas de oro no tiene nada de plata bueno está como el doli esa flaca está muy bien 18-20 como que por un momento ganamos como que por un momento perdemos ganamos perdemos vamos por ahí estamos casi igual que ellos por momentos por momentos por momentos por momentos pero por ejemplo aquí tengo un problema de flaqueza grande porque necesitaría más plata de lo que tiene me entiendo y él tampoco tiene mucha plata ahora ella se armó un poco más pero bueno no es que se puedan donar los objetos a nadie y ustedes saben que eso es así que he jugado LOL o Dota o cualquier MOBA saben que no se pueden donar o sea si se pueden donar objetos pero en este juego no y aquí ya tenemos un poco más de soltura en esto así que podríamos comprar dos ahí podríamos vender eso podríamos comprar daño acá brind botas de velocidad daño eso es más o menos lo que necesita y aquí tendríamos que comprar daño y aún así claro no nos va a alcanzar a comprar nada más así que dejémoslo como está y aquí deberían tener eso vender eso comprar eso y mejoraría un poco poco ahora igual vendría eso el otro vale 200 no me va a alcanzar ahora vamos ganando en la partida supuestamente vamos 22 y tanto pero pero es relativo más o menos yo vendría eso le daría velocidad tampoco hay que pensar mucho lo que hay que hacer o sea digámoslo de cierta forma no es tan difícil elegir los sujetos que tienen cada equipo pero él todavía no tiene nada suficiente como para poder salirse ahora ganamos mucha ventaja o sea 47-20 en qué momento no lo sé ganamos la partida en qué momento dimos vuelta la partida no lo sé pero la dimos vuelta entonces tengo más de plata y podría incluso comprar otro perk y faltan dos solamente estoy tratando de dejarlo igual todos por igual ahora yo creo que eso es como lo que hay que hacer nada más ah miren ah y puedo llenar el cuarto ok ah pero es carísimo esta weá a ver social media green box eso es lo que yo quiero no lo he comprado cámara studio light studio light studio light un micrófono big poster y me queda ahí la plata este es el estudio de social media y acá dice social media are the best way to advertise a contact for fans thanks to fans you can acquire sponsors to transfer money to our coin the more fans the higher sponsors public text message pictures on the web in space bueno es bastante complejo este puto juego en serio que weas te juegas con la perra me parece una locura tengo para poder hacer social media subir videos hacer weas para que la gente te siga estas son las noticias antiguas las noticias últimas son ya sabemos que son ok aquí escenas gráficos descripción no sé si ah el costo ya todo tiene un costo entre más complejo sea más bacano ok esto tiene esto tiene un costo menor vamos a esperar no necesito hacerlo ya ok pero voy a dejar esto acá chicos así que nada ya saben suscribanse dejen like comenten mejor compartan un canal y los veo en un próximo episodio ¡Gracias!